En este nuevo video estaremos hablando acerca de cómo editar y crear archivos de texto Primeramente quiero hablar acerca del comando echo, el cual nos ayuda a escribir en documentos Digamos que yo quiero escribir hola en un documento Entonces dire echo y entre comillas lo que deseo escribir Luego un signo de mayor y ahora el nombre del archivo al cual voy a escribir Así también puedo asignar la extensión, en este caso quiero que sea un documento de texto Para verificar el contenido que está dentro de este archivo ocuparé el comando cat Como pueden ver dentro de hola.txt se encuentra la palabra hola Ahora que pasa si yo quiero añadir una nueva palabra Digamos que quiero añadir Pedro para que podamos tener hola Pedro Van a ver lo que va a ocurrir si realizo el comando de esta manera Al verificar el contenido nuevamente podemos ver de que la palabra hola desapareció El contenido fue sobrescrito Entonces si yo no quiero que pase esto de que se sobrescriba el contenido Lo que voy a hacer es, bueno primero voy a mandar a escribir el nombre Juan Y para evitar que se sobrescriba ocuparé dos veces este símbolo Si ahora comprobamos lo que hay dentro del archivo Vemos que no se sobrescribió Ahora que pasa si yo quiero escribir lo que hay dentro de este documento En un nuevo archivo Yo puedo hacer lo siguiente Puedo decir cat Y aquí estoy diciendo Quiero que me mostres lo que está dentro de este archivo Y no solamente eso Quiero que lo mandes dentro del archivo Nuevo.txt Si nosotros vemos lo que tiene el archivo nuevo.txt Podemos ver que mandamos esa información dentro de este archivo Podemos intentarlo nuevamente De forma que se añade una nueva línea Se debería de duplicar el contenido Verifiquemos Como pueden ver se duplicó Entonces también podemos ocupar el comando cat Para escribir dentro de un documento Ahora otro editor de texto muy interesante es nano Si queremos editar este documento Podemos decir nano Y el nombre del documento Y por acá puedo escribir Hola Hoy es domingo Si quiero guardar los cambios Solamente voy a decir Control x Desea guardar los cambios Sí Con la y Y luego nos preguntan sobre el nombre del archivo Que deseamos Lo voy a dejar idéntico Si vemos que es lo que hay dentro de nuevo.txt Podemos ver que se añadió Nueva información También tenemos otro editor de texto Llamado BIM Es muy utilizado Les mostraré lo básico de este editor de texto BIM y el nombre del archivo Si yo quiero escribir dentro del documento Este voy a ocupar la tecla de insertar Que viene en el teclado de la computadora Como pueden ver estamos en modo insertar Aquí nos lo está diciendo Entonces yo ahora soy capaz de escribir Hoy es domingo Y será Un gran día Si quiero salir del modo insertar Voy a ocupar Control c Ahora Si quiero salir de acá Y guardar los cambios Voy a hacer lo siguiente Dos puntos Una w Y una q Como pueden ver Logramos salir Comprobemos que se guardó la nueva información En efecto se guardó Y será un gran día Ahora para finalizar Me gustaría que instalemos Un editor de texto Es mi editor favorito Cuando se trata de tomar nota Acerca de la información Del trabajo que voy realizando Entonces haremos Sudo apt-get Install G-edit Esperaremos a que se instale Como podemos ver La instalación de G-edit Ha finalizado Entonces ahora para utilizarlo Diremos G-edit Y digamos que queremos editar El documento Nuevo.txt Entonces como pueden ver Acá está Muy elegante el editor Incluso tenemos por acá El dibujito representativo De Cali Ahora aquí Podría escribir Hola de nuevo Guardar los cambios Con control-s Y podríamos cerrar Una última cosa Es la siguiente Vean lo que pasa por acá Si trato de editar de nuevo Si yo intento Ocupar la terminal Acá por ejemplo Para ver los archivos Que hay No sirve ningún comando Entonces que puedo hacer Para poder abrir El editor G-edit Y poder ejecutar Comandos Acá también Voy a añadir Un pequeño signo Al final Si se fijan Hasta que cerré G-edit Se ejecutó El comando Pero yo quiero Ejecutar los comandos En tiempo real Entonces voy a añadir Este símbolo Y ahora Voy a ser capaz De ejecutar Comandos Aún cuando G-edit Está abierto No hay necesidad De cerrarlo Para poder seguir Ocupando la terminal Y esto es todo Por ahora Con esto finalizamos La introducción Al manejo De Linux En el siguiente video Estaremos hablando Acerca de las 5 etapas Del hacking ético Y posterior a eso Vamos a comenzar Con la explotación Finalmente